Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Nosotros cuando asumimos, empezamos a buscar esta posibilidad de contar con cámaras de seguridad. Bueno, la provincia tomó el tema y buscamos los lugares estratégicos, nos dijeron que 10 cámaras se iban a colocar. Son cámaras, bueno, son los domos, 360 grados, digamos, cubren mucha distancia, por eso se buscaron puntos donde tuvieran mayor visibilidad. Estas cámaras están abastecidas por fibra óptica y eso fue lo que demoró un poco la conectividad de las 10 cámaras porque había sectores donde no estaba y tuvimos nosotros que tramitar el tema de la fibra. Bueno, y hoy logramos que estén las 10 cámaras conectadas. Estas cámaras se monitorean a través del 911 y en el centro de monitoreo en el que estamos ahora, que está en Bariloche. O sea, que cualquier vecino que tenga alguna duda o algo, llamando al 911, enseguida se activa toda la red. Es muy importante que los vecinos sepan que contamos con estas cámaras y que ante cualquier acto de inseguridad puedan comunicarse al 911, no a la comisaría, no al municipio, no a bomberos, sino al 911 e inmediatamente este centro de monitoreo actúa. Así que, bueno, estamos muy contentos porque la primer cámara se colocó hace varios meses y la demora fue la conectividad, que además al ser por fibra óptica asegura que siempre va a estar esa cámara conectada, ¿no? Porque cuando es por aire hay cuestiones climáticas o que a veces entorpecen. Marcelo, y también la gente que necesite bomberos o ambulancia, ¿puede llamar al mismo número, al 911? También, para bomberos, policía, también se puede hacer a través del 911. Eso hoy también se puede hacer. El tema es cuando se requiere, digamos, lo que la cámara tome en la esquina que esté. ¿Sabés por qué no fui candidato a intendente en Patagones? Porque tenés ocho opciones. Pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscríbete a nuestro canal. Dale click a la campanita.